Adriana, tú has apagado las luces, ¿verdad? ¿De dónde viene esta música? Tú apagaste las luces, ¿verdad? Tú apagaste las luces, ¿verdad? ¿De dónde viene esa música? Adriana, Adriana Esa, esa se dice Pero, no entiendo, yo no he hecho nada malo No, 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 a ver, dos Esta es la parte más difícil, ¿y por qué Adriana? A ver Ok, ¡ah! Maldita sea Aquí yo me voy a joder porque lo que es canción como tal Yo sé que voy a tener que adelantar o acortar A ver ¡Oh, qué vergüenza! Sí, me voy a joder A ver, voy a cortar por partes Uno Lo que hace tiempo alguna vez fue No, me joder, fue Lo que hace tiempo alguna vez fue No, fue, me jode Una vez fue No, pero Lo que hace un tiempo alguna vez fue No, porque tengo que joderme Bueno, sigo Aún no entiende bien el por qué ¡Ah, joder! Es que los E bajos me joden Ya, me jodo Lo mejor será hacerla desaparecer Ah, lo mejor, ah, lo mejor será hacerla desaparecer Mi voz está mala ¡Ah, mi voz! Todos vivíamos sin... Ah, mi voz Se me está yendo la voz Me jodo Todos vivíamos sin... Hace mucho esto era así Todos vivíamos sin morir No fue un conflicto lo que los condenó Esta es la parte exquisita Así que me voy a joder Porque esta es la parte más jodida Es que es como... Es como que... ¡Ah! Como que agarra la pared y se acerca Fue su sa... ¡Ah! Fue un conflicto el que nos condenó Fue su sabor el que nos encantó Real bien